Porque sabemos que solo buscas lo mejor, carnicería Las Trinidad, calidad y frescura con la carne más selecta para tu familia, donde podrás encontrar res, chuleta, chicharrón, chorizo y mucho más. Visítanos en carnicería Las Trinidad, nos esforzamos en atenderte cada vez mejor. Buenas tardes, estamos desde el centro de carne La Trinidad, estamos ubicados 100 metros al sur de la iglesia católica en Dulce Nombre de Cartago, donde le ofrecemos los mejores cortes premium, chicharroncitos, vemos por este lado, aquí vemos los chicharroncitos, tenemos tomahop, corte premium, tenemos lomito de entraña, costilla, costillita especial, vean que calidad, choricito parrillero, cuadril, le ofrecemos pollito, pollito preparado, tenemos costillita ya lista para la parrilla, le ofrecemos carne marmoleada para la parrilla, de angus, chuletica riñonada, costillita entera para la parrilla, estamos en un horario de lunes a sábado de 7 y media de la mañana a 7 de la noche, los domingos estamos de 7 y media de la mañana a 12 del día para servirles. Tenemos servicio exprés, igualmente con el mismo horario y orgullosamente apoyamos al equipo Lancaster, el equipo del pueblo, muchas gracias. Porque sabemos que solo buscas lo mejor, Carnicería La Trinidad, calidad y frescura con la carne más selecta para tu familia, donde podrás encontrar res, chuleta, chicharrón, chorizo y mucho más. Visítanos en Carnicería La Trinidad, nos esforzamos en atenderte cada vez mejor. ¡Gracias!